Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán 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 La prueba de fuego La prueba de fuego ha llegado Para la hermosa Ivanova Quien se ve obligada A lanzarse al mar En busca de Madre Perlas Para obtener una codiciada Perla Azul de Bali Que debe entregar al francés Henri Chalert En pago de su robo frustrado Calimán está dispuesto A ayudarla Pero antes quiere Que la peligrosa mujer Sufra un escarmiento En pago a su delito Los pescadores de Perla Se burlan De la hermosa Rubia Quien en su primer intento Apenas logró sumergirse Un par de metros Viéndose obligada A regresar a la superficie Calimán La observa Desde una piragua Y exclama Le aconsejo Que aspire profundamente Y contenga el aire En los pulmones No haga movimientos Violentos Que le produzcan Cansancio Mantenga la mandíbula Pegada al pecho Y los brazos Bien estirados Solo así Logrará llegar Hasta el fondo Guardese sus consejos Calimán No los necesito Bien De acuerdo Demostraré a usted Y a esos estúpidos nativos Que puedo sumergirme Hasta el fondo Y sacar las malditas ostras Tendrá que utilizar El cuchillo Para desprenderlas De las aguas Sí, ya lo sé Disculpe entonces Ivanova Encontraré una perla Así sea lo último Que haga en la vida Pero debo advertirle Que aunque estas aguas Son ricos yacimientos De perlas Apenas una de cada Cien ostras Sacadas de aquí Contienen perlas Y además No todas son perfectas Y Musi Saler Exige como recompensa Una perla azul Así que no será fácil Que le encuentre Déjame en paz Bien, bien Ivanova Adelante Los nativos y yo Nos concretaremos A mirarla Adelante Ivanova mira curiosa A los pescadores Quienes sonríen burlones Aspira profundamente Llenando sus pulmones De aire Y Se sumerge Calimán se inclina Desde la piragua Para verla A través de las cristalinas Aguas No hay duda Que es valiente Pocas mujeres Atreverían a esto Los nativos La miran curiosos Ven como la hermosa rubia Se sumerge Esta vez A mayor profundidad Calimán La mira atento Está dispuesto A intervenir En caso de peligro Luego Sonríe burlón Ahí viene de nuevo Y volvió a fracasar Los nativos Se burlan Y Calimán Se cruza de brazos Y bien Ivanova ¿Qué sucedió ahora? Es muy difícil Sumergirse En estas aguas La corriente Me arrastra Hacia un lado Si en verdad Se necesitan años De práctica Para lograr brucear En estas aguas Los nativos Pescadores Son alistrados Desde niños Y solo con el paso De los años Pueden llegar A cumplir su trabajo ¿Qué? ¿Se da por vencida? Jamás Admiro su empeño Pero ¿Por qué aceptar La derrota Ivanova? Y yo sepa Únicamente en el Japón Hay mujeres capaces De dedicarse A traer perlas del mar Y al igual Que estos nativos Se adiestan Desde tempranera Así que no es fácil Improvisarlo todo Ivanova Pero esta vez Le juro que llegaré Hasta el fondo Bien, bien Adelante Hay un antiguo proverbio árabe Que dice Si quieres conocer un camino Tienes que andarlo Varias veces Adelante preciosa La observaremos Saludio, Calimán Es usted vaciado Presuntuoso Solo trato de ayudarla Pero Usted rechaza Mis consejos Sin embargo Debo advertirle Que tenga cuidado Si es que llega Hasta el fondo Las ostras Tienen unas perezas Y conchas filosas Que puedan hacer daño Sus lindas manos Tenga cuidado Ivanova ¡Oh, diablo! Con sus consejos Esta vez Llegaré hasta el fondo Ya verán Todos ustedes ¡Buena suerte! La rubia Frunce los labios En gesto de furia Contenida Luego aspira Profundamente Y Ahí va de nuevo Es obstinada Bien, veamos Cuánto tiempo Más dura Su obstinación Calimán Calimán observa detenidamente A la hermosa Ivanova Cómo se sumerge en el mar A través de las cristalinas aguas Puede verla Haciendo esfuerzos sobre humanos Tratando de llegar Hasta el fondo Donde están las ostras Madre perlas Que guardan Las codiciadas Perlas azules De Bali Mmm Esta vez Lo hace mejor Sí Ha logrado Sumergirse A mayor profundidad Pero Aún está Muy lejos Del fondo Los nativos pescadores Señalan a la hermosa rubia Comentando burlones Están seguros Que una mujer No puede hacer Aquel trabajo peligroso Y difícil Tan solo Destinado a ellos Ahí viene de nuevo Pobrecita ¿Y bien? ¿Qué sucedió ahora Ivanova? Déjese Déjese de burlas Va mejorando Ivanova Esta vez Casi Casi Llega al fondo Solo que se olvidó De mis consejos Se abrió los brazos Las corrientes O marinas Le empujaron a saliva ¿Verdad? No Vamos a decir un día La próxima vez Llegaré hasta el fondo Los nativos Se divierten Con el espectáculo Déjense de burlas Idiotas Ya verán Ya verán Ivanova ¿Por qué no acepta Mejor convertirse En esposa De mis isaler? Él está dispuesto A condonar la pena De extraer una perla A cambio De hacerla su esposa No, no Eso jamás Sería Un buen negocio El francés Tiene una fabulosa Fortuna En perlas azules De van Usted es una mujer Ambiciosa Y creo que Con un poco de esfuerzo Usted podría Convertirse En esposa De ese francés Y adueñarse De sus perlas No se burles No se burles de mí Pero creo que es mejor A sus inútiles esfuerzos Por extraer Madre perlas Del mar Jamás ¿Entiende? Jamás Prefiero morir Que ser la esposa De ese estúpido francés Ya no usted decide Yo sacaré una perla Esta vez Llegaré hasta el fondo Ya verán Ya verán Y recuerde Mantenga la mantíbula pegada al pecho Y los brazos bien estirados Mueva las piernas Lentamente Pero con firmeza Y entonces Llegará hasta el fondo No necesito Sus consejos La rubia se dispone A sumergirse Y Calimán La detiene suavemente Por un brazo Ivanova ¿Quiere que la ayude? ¿Qué dice? Estoy dispuesto A cumplir su trabajo Si usted me lo pide Yo me lanzaré Hasta el fondo del mar Para buscar tarlas Se lo ofrezco Leal y sinceramente No No, gracias Reflexione Ivanova No es fácil Extraer los tesoros del mar Y menos para una mujer Muchos pescadores de perlas A pesar de ser excelentes Boceadores Al muerto Ivanova Preciosa ¿Qué haré que la ayude? No Calimán No quiero la ayuda de nadie Me bastro a mí misma ¿De acuerdo? Entonces Adelante Pero esta vez llegaré Desde el fondo Y sacaré una ostra Lo haré aunque Aunque me revienten los pulmones Buena suerte Ivanova La rubia mira furiosa A Calimán Luego aspira Todo el aire Que puede Aprieta los labios Y Se sumerge Calimán se cruza De brazos Y sonríe divertido Hay un proverbio árabe Que dice El chivo comprende Que no puede derribar Al árbol Hasta que tiene Sangrando la testa Bien veamos Cuanto tiempo más dura La obstinación De la hermosa Ivanova Mientras tanto En la choza Donde el pequeño Solín Y la bella Limpo Aguardan Obedeciendo Las órdenes De Calimán El tiempo parece Eternizarse El sofocante calor De la selva Los envuelve En aquel rústico refugio ¿Hasta cuándo Vamos a permanecer aquí? Calimán dijo Que regresaría pronto Solo tiene que esperar Que Ivanova Encuentre una perla En el mar Parece un juego tonto Y la culpa La tiene el francés Mesías Alier Exigió que Ivanova Le diera una perla En castigo De haber querido Robarle sus perlas Anoche ¿Recuerdas? Sí Calimán siempre Es un caballero Con las damas Y no duda Ante ningún sacrificio Con tal de ser Amable y cortés Pero estoy segura Que O espera ¿Qué sucedió? Me pareció Me pareció ver Que algo se movía ahí Entre la maleza Unas sombras A través de la ventana De la choza Miran hacia la manigua Los dos quedan inmóviles Tratando de advertir algo No veo nada Estoy segura Que vi moverse a alguien Entre aquellos árboles Eran hombres titiosos Acercándose ¿Serán ativos? Es posible Aunque sería mejor Unir de aquí No Calimán ordenó Que nos quedáramos Esperándolo Creo que allá Mira Mira ahí Es verdad Algo se mueve Entre la manigua Son hombres Que se acercan ¿A qué hacemos? Esto no me gusta nada Huyamos Deprisa Nerviosos Avanzan hacia la salida De la choza Van a emprender la carrera Cuando una gigantesca sombra Se interpone A su paso Cuidado Solín Me ha encantado De volver a verla Madame Blancó Tanio Eres tú Tanio El gigante oriental está ahí En la entrada de la choza Con el rostro iluminado Por una expresión de felicidad Al mirar a Limpo Mi corazón Se llena de júbilo Mis ojos Tienen el honor Y dicha De volver a contemplarla Madame Limpo Tanio Tanio tú aquí Y doy gracias A mis antepasados Que me permiten La inmensa dicha De inclinarme Antí mi respetada Ama Madame Limpo El gigantón Se inclina reverente Y Limpo Aún no sale De su sorpresa Los dioses Son benignos Y han guiado Mis pasos Por el sendero De la fortuna Para encontrarla Ama Aún no puedo creer Que seas tú Pero cómo Cómo fue Que llegaste hasta aquí Oh La historia es larga De contar Madame Todo podía imaginar Menos que tú Que tú llegaras aquí Estamos en el último Rincón del mundo Y sin embargo Me has encontrado Tanio es fiel Tanio nunca perdió Las esperanzas De volver a mirarla Madame Cuando todos decían Que había muerto Yo tenía fe Y la fe hace milagros El gigante sonríe dichoso Contemplando a la hermosa Limpo Quien se muestra Aún desconcertada ¿Cómo fue que llegaste? En un avión Anoche mismo Atravésamos a cinco kilómetros De aquí En una solitaria playa El gigante Permanece de pie Con la cabeza baja En señal de respeto absoluto El pequeño Solín Está paralizado Por la sorpresa Y por el temor Tanio El gigante asesino El guardaespaldas De Madame Limpo Que siempre ha tratado De matarnos Calimán tiene que saberlo Debo avisarle Que el gigante Tanio Ha llegado a la isla Dijiste Anoche aterrizaron En un avión Así Madame Fue un viaje Muy bueno desde Bali Entonces Vienes acompañado El gigante Levanta la cara Lentamente Y una expresión burlona Hace aún más enigmático Su rostro Sí Vengo acompañado Al mismo tiempo Solín trata de alejarse Sigilosamente Sabe que debe advertir A Calimán del peligro ¿Quiénes te acompañan? Será otra gran sorpresa Para usted Madame Cuando vea Quien he capturado Capturado Habla Se trata de Quieto muchacho Suélteme Suélteme gigante Déjame Quieto te aplasto La cabeza de un puñetazo Tanio ¿Qué haces? Aquí está el muchacho Llamado Solín Luego entonces Es verdad que Calimán Se encuentra en la isla Sí Calimán está aquí Y si no me sueltas Pronto te la reto merecido Me gusta Volver a ver a Calimán Él y yo Tenemos un asunto pendiente Quédate quieto De un beso Te destrozo el brazo Tanio Tienes que decirme Quien viene contigo Habla Pronto sus ojos Podrán verlo todo Madame Y estoy seguro Que se sentirá feliz Inmensamente feliz Cuando descubra Quien viene conmigo No puedo creerlo ¿Cómo es posible Que hayas recorrido Medio mundo Para llegar hasta aquí? ¿Cómo supiste que Que estábamos En esta solitaria El señor Boris Tiene agentes En todas partes Uno de ellos Le informó Que Calimán Y el muchacho Estaban prisioneros En esta isla Boris ¿Te refieres al árabe? Sí, Madame Boris Josbam Azhar El mismo Acompañado del muchacho Ese futuro rey de Kiwi ¿Qué dices, gigantón? ¿Tienes prisionero Al pequeño Abel? Los capturé Cuando pensaban Continuar su viaje A Kiwi Estaban ocultos En un barrio De Bangkok Y pude capturarlos Obligué al árabe A que soltara la lengua Y lo dijese todo Fue así como me enteré De su traición Continúa Confesó que Había traicionado A Calimán Secuestrado al pequeño Príncipe Esa es la verdad Y escapó Sin que pudiéramos evitarlo Confesó que Los había vendido A unos traficantes De esclavos En Borneo Y fue entonces Que lo obligué A regresar Hace un par de días Estábamos en Sandocán ¿Regresaste a Borneo Buscándonos? Sí Y al no encontrarlos Hice que el señor Boris Hablara con sus agentes secretos Fue así como supimos Que usted, madame Junto con Calimán Y el muchacho Habían escapado Hacia el sur A bordo de un barco Llegamos a Bali Pues el señor Boris Lo sugirió Mediante mis amenazas Y ahí recibimos El informe Del agente secreto Que esté en esta isla Y él informó Que Calimán Y el muchacho Estaban aquí prisioneros Yo pensé Que también usted, madame Se encontraba por aquí Y obligué al árabe A venir Y ahora Ahora me alegro De haberlo hecho Entonces En esta isla Hay un cómplice de Boris Sí Un francés Llamado Henri Chalier Así que Ese hombre Es cómplice de Boris Ajá Pero no tenga miedo, madame Boris y el muchacho No son mis prisioneros Ha sido un buen trabajo ¿Verdad? Suéltame Jigertón Tengo que atentirle A Calimán Que pesen Chalieres Cómplices de Boris Y que ustedes llegaran Quédate quieto Maldito muchacho Quieto Te aplasto No déjeme Cobarde Es limpo Óteme Que me suelte ¿Acaso ahora Usted nos traicionará? Estando aquí Tania, usted ¿Usted volverá a ser nuestra enemiga? Responda ¿Será capaz de olvidarlo todo Y traicionarnos? Tania, usted Tania Mientras tanto, Calimán, ajeno a los acontecimientos en la isla, continúa observando los esfuerzos infructuosos de la hermosa Ivanova, quien se sumerge por enésima vez tratando de extraer del fondo del mar una perla. Parece que esta vez sí lo ha logrado. No puedo verla allá abajo. Sí, ahora por si quien de la roca se utiliza del cuchillo, ¿a será capaz de extraer una madre perla? Calimán observa a la hermosa rubia a través de las cristalinas aguas, también los pescadores de perlas observan interesados. Ahí viene ya, y trae algo entre las manos. Lo habrá logrado. Hay un instante de inquietud entre los nativos. Ahora, todos miran hacia la hermosa mujer, quien asciende hacia la superficie. Y al fin... ¡No lo logré! ¡No lo logré! ¡Ve a Calimán! ¡No lo logré sacar las ostras! Ivanova, arroja hacia la frágil embarcación donde está Calimán. Cuerpos duros y ennegrecidos, mismos que Calimán observa. Vaya, al fin se salió con la suya, Ivanova. Sí, y espero que esas ostras tengan por lo menos una perla. Lo siento, Ivanova, pero ha vuelto a fracasar. ¿Qué dice? Sí, sí. ¿Cómo puede saberlo? Si aún no abre las ostras, pueden contener perlas. ¡Por lo menos una! Ah, se equivocó. Estas no son ostras, ¿verdad? Perlas, ¿no? Son simplemente piedras, Ivanova. Piedras sin ningún valor. Créame, lo siento. ¡No! ¡No! La hermosa Ivanova intentará volver a sumergirse tratando de obtener una ostra con una madre perla. En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ¡El Juego de la Muerte! Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El Hombre Increíble! Es otra superproducción RCN, realizada por Alfa.